¿Quieres saber cómo en sólo cuatro días puedes tener una experiencia transformadora, un antes y un después que te va a abrir la puerta a tener la vivencia persistente de paz interior, seguridad, bienestar y fortaleza incondicional en la vida? Me acuerdo aún de mi búsqueda ansiosa y algunas veces desesperada por encontrar algo que me ayudara a sentirme bien, completa, como sólida, serena, optimista. Ese algo que me permitiera crear una vida de verdadero bienestar y prosperidad en todos los sentidos. Fueron muchas las puertas que toqué, muchos programas, mentores, gurús que contraté, miles y miles de dólares invertidos, miles de horas estudiando, asistiendo a eventos, miles de kilómetros viajando, todo por encontrar esa respuesta que sí funcionara y que dejara una huella duradera en mí. Todo eso me llevó a encontrar ese algo muy poderoso, un entendimiento que iba más allá de todo lo que había aprendido de psicología, autoayuda, crecimiento personal, coaching, ciencias humanas, espiritualidad, incluso algo que va más allá del entendimiento de los tres principios de la experiencia humana. Ese algo que nos permite experimentar el poder infinito de la integración esencial que nos abre a una dimensión de vida que es lo que todos buscamos y es la fuente para crear los resultados que quieres disfrutar en la vida. Ese algo que permite que por fin dejes atrás el pasado limitante, los ciclos de autosaboteo, mentalidades restrictivas, inseguridades incómodas, el ser víctima de miedos, el sucumbir ante el poder de lo que opinan los demás, el vivir una vida a medias basada en las premisas sociales aprendidas como verdades. Yo sé lo doloroso, lo frustrante, lo miedoso que es vivir así, de todo lo que uno se pierde y por eso es mi misión de vida que eso no le pase a personas como tú. Más que teoría, este algo, este entendimiento de integración esencial del que te hablo, para que tenga poder debe ser experimentado no desde lo intelectual o de lo conceptual, sino desde lo vivencial. Es la diferencia entre aprender a nadar en teoría o tener la experiencia de nadar en el agua. Por eso hemos diseñado un proceso vivencial para que tú tengas esa experiencia. Eso es lo que va a ocurrir en los eventos de inmersión y trascendencia mágica 2022 en Bogotá, Colombia, empezando el próximo 12 de agosto. Es la inmersión mágica que necesitas para multiplicar exponencialmente tus resultados en todas las áreas de tu vida. Y por supuesto es muy especial para coaches. O sea, en la ciudad de Bogotá, en el lugar, en el Cité Hotel, que queda en el parque El Virrey, que es un área preciosa de la ciudad con naturaleza, cafés, restaurantes, bueno, es ideal para este tipo de eventos. Ahora bien, ¿de qué se trata inmersión? Bueno, son cuatro días de exploración y aprendizaje guiados de la mano de Gabriela Maldonado, mentora, coach, amiga personal, quien tiene 30 años de experiencia en este tipo de facilitación, y obviamente yo, además de facilitadora senior ICG. Esta facilitación te permitirá tener una experiencia de un antes y un después en tu vida. Y si lo podemos definir en su máxima expresión, es que tengas en tu vida una vivencia persistente de paz interior, de seguridad, de bienestar, de prosperidad y fortaleza incondicional. ¿De acuerdo? ¿Qué puedes esperar como resultado gracias a esto? Pues mira, a título personal, el reconectar con tu máximo poder. Poder para tener bienestar, plenitud y tu sabiduría. Una vida en la cual tengas el poder, mentalidad, emocionalidad y la sabiduría para crear lo que quieres vivir en todas las áreas de tu vida. Una experiencia constante de conexión y unicidad con la energía y fuerza de vida universal. Niveles altísimos de conexión íntima contigo, con los demás, con la vida y con el todo. Un mundo interno que es la fuente de nuestra realidad. Un mundo interno de total seguridad personal, confianza en ti, enranjamiento profundo y solidez emocional, espiritual y mental. Vivir con sabiduría emocional, libertad mental, empoderamiento psicológico y una experiencia de vida profundamente espiritual. Ahora, como multiplicadores de bienestar, como coaches, te va a permitir vivir sintiendo que tu vida tiene un propósito, que tiene sentido, que tu vida cuenta. Y no hay nada mejor para eso, poder ayudar de manera efectiva a los demás. Y esta experiencia se convierte en esa fuente de inspiración y de guía para precisamente ayudar a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué necesitas para esto? Para lograr todo lo anterior. Tener el conocimiento de primera mano, por experiencia propia, de cómo generar y vivir desde un espacio de poder y sabiduría ilimitados. Para así tener verdadero impacto en la vida de otro. Ahora, tú estás acá porque conoces del coaching de transformación ICG. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ok, ¿con lo que has aprendido no es suficiente? El tener una experiencia virtual, ¿no? O a través de tus programas de entrenamiento no es suficiente. Pues te voy a decir que esto es algo que va a llevar todo lo que sabes al siguiente nivel. Esto es algo que te va a permitir profundizar. Te va a permitir que muchas de las cosas que quieres experimentar, que estás aprendiendo en el programa, cobren vida, cobren sentido. ¿De acuerdo? Esa es la magia de poder complementar ambas modalidades de estudio. Ahora, tú tienes la ventaja que el coaching de transformación es simplemente la herramienta más efectiva para lograr todo lo que nos proponemos. Pero ojo, es que de nada sirve aprenderlo en la teoría y dejarlo allí. ¿No? El verdadero poder que puedes absorber de él, que puedes tomar de él, va a venir de vivir la experiencia transformadora, de entrar en un espacio guiado de descubrimiento de tu ser esencial. No hay un poder más impactante que este. ¿De acuerdo? Entrar en un espacio guiado para redescubrir tu ser esencial, de reconocimiento de ese ser esencial, que es el sinónimo de sabiduría limitada, que es el sinónimo de la fuerza universal, de la energía universal creadora. Entonces, por eso, para nosotros es tan importante esta vivencia presencial, porque no hay algo más duradero e incondicional que esto que te estoy diciendo, este reconocimiento y redescubrimiento. Lo llamamos la liberación de tu ser esencial porque es una experiencia diseñada para que vivas este poder y así se convierta en tu fuente y herramienta más poderosa para el resto de tu vida. Recuerda, no hay algo más poderoso que tu mundo interior porque es lo que llevas contigo a todas partes, con lo que convives el 100% de tu tiempo y es la fuente de tus resultados en todos los sentidos. Tu mundo interno es sinónimo de la relación que tienes con tu ser esencial. ¿De acuerdo? Por eso, estos eventos están diseñados para tener un impacto transformador en ti liberando tu ser esencial y es una experiencia que se tiene que vivir en persona, de manera interrelacionada, conectada con nosotros, con toda la comunidad. ¿De acuerdo? Esa es la forma más, es el atajo más grande que te podemos ofrecer. Ahora, lo que vas a vivir en esta experiencia presencial no tiene ni paralelo ni comparación. Solo está en ti qué tan profundo vas a querer ir. ¿De acuerdo? Entonces, estos eventos de exploración, de vivencia y profundización mágica es lo que hacemos solo una vez al año y hasta ahora lo podemos volver a hacer después de todo el tema de pandemia. por eso nos encantaría que estés ahí. Ahora, la pregunta es ¿quiénes pueden y casi que deberían asistir? Si tú me preguntas, para mí este tipo de eventos son casi que fundamentales para coaches porque te dan un nivel de profundidad en el poder y la fuente de la experiencia humana, que va a ser una súper herramienta de guía e inspiración con tus clientes. Pero, escúchame, este no es un evento limitado a coaches porque su poder se extiende a todas las áreas del ser humano. Así que si eres coach, es una inversión casi que necesaria en tu carrera profesional y si aún no lo eres, es una inversión en la creación de una vida de plenitud, logro, prosperidad y gozo. ¿De acuerdo? Ahora, no se necesita ningún nivel previo de entrenamiento, de experiencia, de conocimientos, nada. Vamos a empezar desde cero. Es más, una de nuestras metas es empezar con la página en blanco a tener un verdadero redescubrimiento, dejando de lado todo lo que asumimos, que sabemos, todo lo que asumimos es verdad para tener esa experiencia absolutamente nueva y poderosa. Entonces, por eso, puedes invitar a las personas que crees que se van a beneficiar de esto. Puedes venir sin importar tu nivel de entrenamiento. Esto va a ser una experiencia transformadora para cualquier ser humano, solo. Mejor hago la aclaración, solo aquellos que tengan esa disposición de realmente vivir esa experiencia transformadora. Entonces, repito, si quieres invitar a otros y compartirles esta oportunidad de exploración, de renacimiento, de avivamiento de su poder, te voy a decir que va a ser un regalo invaluable que tú les compartas esta oportunidad. Ahora, ¿por qué asistir a estos eventos? ¿Qué puedes esperar de ellos? Estos eventos, mira, no me canso de decir que es un antes y un después de tu experiencia de vida. Imagínate lo que es eso. Ahora, si tienes la disposición de entrar a un espacio de poder ilimitado dentro de ti para renacer a una experiencia de tu ser esencial como nunca la has tenido, este evento es para ti. ¿De acuerdo? No te vamos a dar clases magistrales ni vamos a llenarte de más teoría, no. Estos eventos son diseñados para que vivas la experiencia, que es lo que uno se lleva, lo que ya hace parte de uno. Y eso es un aprendizaje que se va a convertir en parte de tu realidad día a día. Esto no está diseñado para el efecto motivacional de, ay, el fin de semana y ya. No, no, no. Esto tiene un efecto duradero que vas a sentir de aquí en adelante en tu vida en el día a día. Y es que no hay nada más poderoso que eso. Ahora, los, llamémoslo así, efectos secundarios de esta vivencia van a hacer un impacto positivo en todas las áreas de tu ser que va a multiplicar los resultados que tienes, incluyendo el impacto que tienes en la vida de otro. ¿Cómo te suena esto? Para mí es emocionante, ¿no te parece? Una experiencia que simplemente no te puedes perder. Por fin la podemos volver a hacer. Y lo comprueban las personas que han asistido a otras versiones de inmersión y trascendencia mágica que ya han reservado su cupo, que están viajando a diferentes países para asistir en Bogotá a este evento. Y si quieres saber de la experiencia de muchos otros puedes encontrarlo aquí en la página para que te des cuenta de lo que es posible. ¿De acuerdo? Entonces, si sientes curiosidad, si sientes ánimo, si sientes esa emoción de decir ¡Wow! ¿No? Acá hay algo que puede ser para mí. Te quiero invitar a que no lo dejes pasar. Si la pandemia nos dejó algo fue ese sentir de tenemos que aprovechar las oportunidades cuando se presentan porque luego no vamos a saber qué puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, hay algo que me impacta mucho es que además en estos eventos de exploración y profundización mágica tú te vas a beneficiar de algo que llamamos el efecto exposición por el cual tus habilidades, tu entendimiento crecen exponencialmente por exponerte de manera intensiva al conocimiento y a la experiencia de mentores de nivel avanzado que te vamos a guiar y que te vamos a mostrar el camino a los resultados que quieres. Ahora, otro de los temas que para mí es muy poderoso es el poder de la comunidad porque ya has sentido esa sinergia probablemente de pertenecer al ICG, de tener esas conexiones. Ahora imagínate esto en vivo, en persona. Es tener la oportunidad de conectar e interrelacionarte de manera intensiva con un propósito claro con otras personas en tu mismo camino. Eso crea un poderoso efecto multiplicador de resultados tanto personales como profesionales. Así que no pierdas esta oportunidad. Reserva tu cupo ahora mismo con la oferta de este precio. Nos encontramos en vivo y en persona finalmente en Bogotá el 12 de agosto. Lo único que tienes que hacer ahora es darle clic en el botón de reserva ahora mismo y sé parte de este grupo maravilloso con el cual vamos a co-crear magia y a co-crear un antes y un después en nuestras vidas. Va a ser un placer tenerte en vivo y en directo con nosotros. Bueno, nos vemos el 12 de agosto. Gracias. Gracias. Gracias.